Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Anita y esto es DIY with Maneke. Voy a empezar con una sección nueva, va a ser una sección como de planificación y va a consistir en dos tipos de vídeos. Un vídeo lo publicaré al principio del mes, el de hoy no es el principio del mes, pero bueno, lo que queda de mes. Y os diré lo que tengo planificado coser durante ese mes en concreto. Es decir, hoy os voy a contar lo que tengo planificado coser para lo que queda de noviembre. Y a finales del mes o a principios del siguiente os enseñaré lo que he conseguido coser de todo lo que tenía planeado. Y así me planifico coser ciertas cosas que tengo pensadas pero que por H o por B no llego a coserlas y podéis ver más cositas. Hay cositas que coseré pero que no grabaré. Si os gustan, pues me lo decís y me lo dejáis en comentarios y lo grabaré para más adelante. Y hay cosas que si quedas me grabaré. Empezamos con la planificación de lo que queda de este mes. Lo primero que tengo planificado coser este mes es hacer una sudadera. Una sudadera para mi hija pequeña, igual que la que hice en el vídeo del mes pasado. Pues idéntica. La quiero hacer con la misma tela pero en rosita. Que es esta. No sé si os llegué a enseñar esta tela. De hecho, ya lo tengo cortado. Bueno, esto es la manga. Ya tengo unas cosas cortaditas. A ver si consigo hacérsela este mes. Creo que vamos por buen camino con este proyecto. Y sin me dar tiempo le quiero hacer una faldita a conjunto. Creo que me va a sobrar un poco de tela y creo que me va a sobrar tela suficiente. Y así le puedo hacer la faldita a conjunto. Lo segundo que tengo planeado es coser un conjuntito de bebé de 6 meses. Que esto lo tengo que hacer sí o sí porque lo tengo que entregar en clase. Y es este de aquí. ¿Vale? Así que esto lo tengo que cumplir sí o sí. Lo voy a coser con la misma tela rosa que os acabo de enseñar pero en verde. La que utilicé para la sudadera. Como tengo unos redalitos que me sobraron, creo que me llegará para el conjunto ese. ¿Qué más? Tengo varios arreglos pendientes. Este verano me traje de casa de mi madre varias cosas que quería que las arreglara. Y todavía no he arreglado nada. Entonces, no sé si me traje como 6 o 7 blusas y mi objetivo este mes es por lo menos arreglarle 2. ¿Vale? Simplemente se las tengo que hacer un poco más grandes porque le van un poco estrechitas y ya está. Las blusas que le voy a arreglar son esta, esta blanquita, que simplemente le tengo que abrir un poquito por el lateral, por los costados. Y la segunda que le voy a arreglar es esta. ¿Vale? Que le pasa lo mismo. Tengo que abrir un poco por los costados. Y el último proyecto que tengo planeado coser este mes va a ser un cinturón para correr. El típico cinturón de Likra, ¿vale? En el que puedo meter las llaves, el móvil y que me salgan los auriculares para poder escuchar música mientras corro. Lo que voy a hacer de Likra mate, que todavía no tengo el tejido. Y os dejaré por aquí una foto del proyecto en sí. De algunas fotos que he ido mirando por Pinterest, pues os dejaré alguna de ellas por aquí para que veáis lo que realmente quiero hacer. Este último vídeo sí que lo quiero grabar. Y así ir siguiendo un poco la serie de vídeos que he hecho de ropa deportiva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que lo que tengo planificado para coser este mes es muy poquito, pero como que solo quedan 15 días, tampoco quiero ser demasiado optimista por si no cumplo la planificación. El mes que viene ya será otra cosa. Así que ahora, la primera semana de diciembre os enseñaré lo que he cosido estos 15 días que van a venir ahora. Si consigo coser algo más, os lo enseño también. Si os gusta la faldita que le voy a hacer a mi hija, que va a ser una faldita súper sencilla, me lo decís y hago un tutorial de eso. Espero que os guste este tipo de vídeos. Me gustaría ver lo que habéis conseguido coser vosotras durante el mes. Me gustaría saber vuestros planes de costura, dejármelo en comentarios y a ver si nos vamos dando ideas las unas a las otras y cosemos lo máximo posible. Un beso y hasta el próximo vídeo. Un beso y hasta el próximo vídeo.